Muy buenas tardes, mis queridos humanos. Bueno, no soy un Aya, en realidad soy yo. Pero hay muchasías ya por ahí diciendo que son gente que no son. Así que, cuidado con esas falsificaciones, que a lo mejor te comes algo que no es. Bien, dicho esto, como decía aquel sabio, las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, siempre, incluso aquellas que perdemos. También, de todo el mundo hay algo que aprender, incluso lo que no tenemos que hacer. Así que, no desdeñes nada, escucha todo. Pero al final, sé crítico, pon las orejas y la cabeza a trabajar también, que muchas veces es la que se nos olvida. A mí se me olvida bastante a menudo y por eso meto bastante también la zarpa. Y me gustaría meterla menos. Bueno, hace dos días yo era un loco que quería comprar solana, 100. Y ya la he comprado. Mi orden de 101 ha entrado, ha entrado. Ahora, las otras dos no sé si van a entrar. Pero bueno, de momento, contento estoy y estoy contento. Entonces, tengo varias buenas noticias. Tengo unas muy buenas noticias, unas noticias que son excelentes y otra noticia mala. Entonces, creo que vamos a empezar por las buenas. Así que, comenzamos. Bueno, noticia buena, 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 buena. Es que ya están otra vez disponibles las becas de Notchart. Gente que está diciendo, no he podido comprar mi regalo de Navidad. A tomar por culo. Bueno, pues ya ir preparando los regalos de Reyes porque, recuerdo, hasta el día 8, ¿vale? El día 9 es la clase, es el curso, empieza la formación. Con lo cual, oferta hasta el día 8. Luego, ya sabéis, cambian precios. Cambian bastante. Entonces, bueno, ahí lo tenéis. No es algo mío. Es algo que os recomiendo porque es la polla de Bezoya. Ya está. Creo que con la definición es más que suficiente. Noticia positiva. Noticia negativa. Muy negativa. Ya no está disponible el curso de CryptoSarts. Lo siento. Me habéis agotado la paciencia. No, es que ya no. Ya no. Se acabó. Bien. Bien, ¿qué más tenemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? Es decir, buenas noticias. Muy buenas noticias. Atentos a esto porque es brutal. Cake. Tokenomics de PancakeSwap. Proponen reducir el suministro máximo de Cake en un 40%. Esto sería la leche. Esto va a generar un FOMO y ya lo estará generando. Ahora vamos a ver cómo está. Cake. Tremendo. Si realmente esto se realiza, que yo creo, yo creo, que sí se realizará, ¿vale? Porque el 95% o más del 95% de la comunidad ha votado a favor de la propuesta. Cake va a volar. Cake va a volar. Entonces, va a volar. Se va a duplicar. No sé. Lo que tenía que hacer acaban de... A mí me acaban de romper un poquito la planificación y las estadísticas respecto a Cake. Así que... No sé cuál va a ser el efecto. A lo mejor de primeras cae esto. Pero... ¿Quién sabe ande? Esto es como la lotería. No sea que le toque a ese, o el de compañero de trabajo, o al vecino, o al del supermercado y a mí, no. Pues no sé. Ahí está. Un poquitito. No sé. 50 pavetes. 100 pavetes. Nunca se sabe. Yo qué sé. Cada uno lo que quiera. En fin, predicciones de juegos de criptomonedas 2024. ¿Será el año del despegue? Yo creo que sí. No solamente del año del despegue en criptomonedas, sino el pago por jugar. ¿Vale? El pago por jugar... ¡Ostras! Creo que es el año. Va a ser el año. Hay que estar muy atentos en qué juegos nos van a pagar por jugar. Yo ya voy a pedirle a los Reyes Magos, si lo tienen a bien y creen que me he portado bien, un mando premium de estos de Xbox para enchufarlo al PC y ganar dinerito jugando. Así que bueno, ahí está. De momento, la cantidad de juegos blockchain que va habiendo son tremendos. Los juegos han recibido 1.400 millones de dólares en inversiones entre mayo y noviembre del 23 y la industria general de juegos todavía está ahí un poquito sin terminar de abrazarlo. Y esa es la cantidad que han recibido. Imaginaros en el momento que la cosa se empiece a ver. Y yo creo que el año 24 va a ser un antes y un después. Ya hemos vivido momentos en los que... Bueno, recordar el verano del 21, que nos pagaron las vacaciones. Bueno, pues eso. Ya veremos a ver qué da, pero yo creo que... A mí los NFTs no me gustan, el tema de coleccionables y tal. Bueno, pues hay algún juego que está muy bien. Pero tampoco más a eso. Yo hablo más de juegos cañeros, un mata-mata. Como yo digo, de los de toda la vida. Que te vaya dando tokens. Los que sean, no importa, pero que te vayan dando tokens y ese pago por juego va a ser... Yo creo que va a ser un año muy bueno a ese respecto. Así que estaremos muy atentos. Y si alguno tiene noticias al respecto, sería de agradecer que todos estos juegos on-chain nos ayuden. Y entre todos podamos aportar ese valor extra a la comunidad. Más extra todavía. Bueno, hablan también de que el salto del 9% de Ethereum, que es el comienzo de algo grande. Sí que es cierto que ese cambio de precio, habéis visto como estos días, Ethereum se ha movido. Se ha movido bastante. Ha estado muy, muy bien. Y suele ser el inicio, suele ser el inicio de un arranque. No sé cómo está Ethereum Classic. También suele ir también por ahí haciendo de las suyas. Y con el apoyo que tiene ahora mismo de los mineros, no lo sé. Porque tampoco sé cómo están los mineros de pasta en Ethereum Classic. Si están pobres, si no están pobres. Entonces, bueno. Y otra cosa importante que la India ha tomado medidas para bloquear sitios como Binance y otros exchanges. O sea, esto no es la primera vez que lo hacen. No es la primera vez que lo hacen. Cuando no es India, es China, es tal. Y al mercado se la pela, se la trae al pairo. ¿Dónde está, por ejemplo, Coinbase? Ahora entendemos, ¿no? Ya un poco más la política. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con sus aliados? A pesar de que, a que si están, que si con Rusia, que si el BRICS, que si tal. Para unas cosas van para un lado. Y para otras cosas van para el sol, que más calientan. Y eso sí, la India que está ahora ahí en medio de un ven en general un poquito complicado. ¿Dónde está Coinbase? ¿No sabéis, no? Pues entonces, creo que las acciones de Coin es otro dato muy importante. Y creo que, bueno, pues a lo mejor utilizar Coinbase como resguardo para algunas criptomonedas que tengamos a más largo plazo. Si no utilizamos un Ledger, pues tampoco va a ser mala idea. Dicho esto, vamos al mercado. ¿Qué pasa con el CP500 intentando tocar el máximo histórico? Y no llega, no llega, no llega, no llega. Ya le falta poquito, ya está ahí, renqueante. Ya le queda muy poquito. ¿Y Bitcoin? Bueno, Bitcoin después del retroceso. Tocamos línea de tendencia, hacemos pullback, nominamos abajo. ¿Hemos hecho un mínimo inferior al anterior? ¡Niet! No. En cuatro horas, ni evidentemente en una hora. ¿Vamos a ir a buscar otro máximo? No tengo ni idea, pero esto sería una W muy guapa. Muy bonita. Vamos a ver qué quiere. ¿Que yo prefiero que se vaya abajo? Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? No estamos ahora ya a estas edades, ¿no? Para engañarnos. O sea, que es más guay. Pero, de momento, volvemos a ver qué ha pasado con el RSI. Ya dijimos que había rebotado, se fue arriba, ha perdido nuevamente la línea de tendencia y se nos ha venido abajo. ¿Ha hecho un nuevo mínimo? No, tampoco. ¿Para que haga un mínimo en precio, ¿le va a hacer falta hacer un mínimo en RSI? No, tampoco. Si hace un nuevo mínimo en RSI, vamos a caer un poco más de una forma interesante. ¿41,5? ¿41? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar, señores? Justo eso. El RSI, ¿vale? Vigilarle, porque es el que os va a dar pistas. Normalmente se anticipa a los movimientos. En el momento que aquí dijo, no puedo ir arriba y empiezo a perderlo, la siguiente vela ha hecho plaf. Se nos ha ido y se nos ha adelantado al movimiento. Así que, bueno, bien. La verdad es que eso está bastante, bastante bien. De momento, para mí, para mí, seguimos en este canal horizontal. Después de ir a la parte superior, lo lógico es ir a la parte inferior. Y después de ir a la parte inferior, con el FOMO ya cada día más cerca del 10 de enero. Bueno, pues ahí estamos. Estamos en cuatro horas, os recuerdo, porque si lo ponemos en diario ya vemos que estamos pegaditos. ¡Pegaditos! Estamos a día 28, Día de los Santos Inocentes. Y aquí no hay broma que valga. O sea, ha habido unos graciosillos, que son muy simpáticos, ¿no? Y si les ha ocurrido hacer de publicidad, la cuota de autónomos sube a 400 no sé cuántos euros de mínima. ¿Sabéis lo que han recibido? Aparte de hostias. Pues lo que han recibido ha sido un montón de clientes que se han dado de baja de su servicio. Y que se van a seguir dando de baja. Para decir, están flipando. Por listos. Por listos. Porque no todo vale para tener una visualización de más. Puedes poner un título más llamativo, porque te interese. Yo, por ejemplo, alguna vez lo hago. Para que la comunidad, pues, estéis atentos. Porque cuando yo pongo un título llamativo es porque es importante lo que os quiero decir. Y como sois unos capullos y si no se os pone un título llamativo no le dais a parar el vídeo. Sobre todo, o sea, es increíble porque he hecho la prueba. Los vídeos de NoChats con ciertos títulos, ¿vale? Tienen una cantidad de visualizaciones tremendas. Pero cuando son con títulos normales, os puedo decir que no es normal que en un canal con, no sé, 20.000 seguidores tengan 100, 100 y pico visualizaciones. O sea, no es normal. O sea, entonces la culpa es vuestra. Estáis como una puta cabra. Si os pongo algo bueno, coño, pues miradlo. Porque es algo que os va a dar dinero. Pero bueno, al final, cada uno ve lo que quiere. Pero que sepáis que sí, que yo de vez en cuando os voy a poner un título así. Porque hay que hacerlo. Pero esta gente, pues se han pasado tres pueblos en el Día de los Santos Inocentes y luego pone... No, era una broma. Le das al clic, entras en su web y poned una broma. Pero vosotros lo que sois es gilipollas. Tal y como están las cosas, tal y como están los ánimos con el tema de los impuestos de los autónomos. Vais y gastáis esa broma, pues han perdido unos cuantos clientes. Bien, de momento Bitcoin tenemos resistencia. La tenemos clara, ¿no? La tenemos marcada en verde. 43.500 aproximadamente. Soporte al cierre. ¿Vale? 41.275 en mechas. Pues bueno, lo tenemos un poquito más abajo. 40.500 me molaría. Un rebote. Bajar y rebotar otra vez arriba. Eso me molaría. Para aprovechar bien el canal completo. Más que nada. Bien, ¿qué pasa con el Total Market? Pues que está por encima del 1.6. O sea, que en ese aspecto perfecto. Y la dominancia de Bitcoin, que sigue down, 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 cayendo, cayendo, cayendo. Debería parar casi, casi, casi un poquito más abajo. Ya le queda poco para el 50.72. Bueno, ahí está. Fijaros que estamos, después de haber tocado una zona. ¿Veis? Toda esta zona. Que es donde hemos intentado entrar. No hemos podido, nos hemos ido para abajo. Bueno, ¿qué pasa? Que está habiendo mucha confianza en el mercado gracias al FOMO que hay con los ETFs. Entonces, eso hace que mucho dinero se esté yendo a las altcoins. Mucho de ese dinero se va a perder. Hay mucha gente que se está apalancando en altcoins demasiado. Le van a meter una bofetada. Se va a perder. Y la dominancia de Bitcoin volverá a subir. Haya cada uno con lo que hace. Evidentemente, si apalancarse como norma general, no es buena idea. Sobre todo si no sabes lo que haces. Apalancarse en altcoins. No te cuento. Por lo menos, os digo. Yo qué sé. Bajar el grado de apalancamiento. Porque el día que dé la bofetada, no va a avisar. No va a decir. Hey, cuidado. Ir cerrando posiciones. Que en 10 minutos comienza la fiesta. Yo no lo veo. Bien. El dólar. Uy, qué caractía que decía. Me voy otra vez. Bueno, de momento, esta zona. En la cual la he tocado una vez, dos veces. Si estiramos aquí un poquito el chicle. Plaf. Fíjalo, ¿vale? Bueno, pues de momento ha dicho. No voy a perder esa zona. Voy a aguantar. Vamos a ver si es capaz de aguantar. Hace esta línea de tendencia. Puede hacerse su pullback. Y luego venir a probar otra vez la zona. O mañana directamente seguir caminito de Belén. Y por otra parte, las altcoins. Bueno, albitrum. Ya ha tocado la parte superior del canal. Era un poco lo que buscábamos. Vamos a ver cómo son los cierres de las velas. Y qué hace en los próximos días. A ver si se vuelve a atravesar 50%. Lo vuelve a probar. Vuelve a subir. O vuelve a caer. Esto ya es una cuestión más de tiempo. A mí me preocupa más bien poco. En pérdidas. Tenemos un poquito de sangre en el mercado. BAKE. Cadena. Ahí bajando un 15%. Muy bonito. Muy guay. Pero después de lo que subió. Pues tampoco es ninguna barbaridad. Ha llegado a tocar la zona que debía. La zona importante. A partir de aquí. Chachi. Pirulí para la cadena. POLICE. Un 12%. A la baja. Bueno, está últimamente un poquito tonto. Porque está que subo. Que bajo. Que tal. Está entre la zona de resistencia. Que se le ha resistido. Importante. De los 0.64. 0.65 de dólar. Y bueno. Tiene una zona bastante clara de soporte. Que está comprendiendo. Entre la línea verde que tengo yo aquí marcada. Que son los 0.41. Y yo diría. Y yo diría. Que estos apoyos que hay aquí antiguos. ¿Por qué? Porque se apoyó aquí. Porque se apoyó aquí. Porque aquí entre medias tonteo. Y tres cuartas de lo mismo más adelante. Entonces bueno. Creo que hasta la zona de 0.35. Sería una compra. ¿Qué estoy haciendo yo? Respecto a POLICE. Porque quiero comprarla. Y os voy a explicar por qué quiero comprarla. Aparte de que. Bueno. Juegos. ¿No? Que acabamos de hablar antes. Juegos. Bueno. En una hora. Ya tenemos toque en el fondo. Bueno. Podríamos hacer ya la primera compra. Cuatro horas. Ha tocado. Todavía no. Y no ha tocado mi zona de soporte. Con lo cual. Todavía no compro. Entonces voy a comprar. En 0.41 y medio. A lo mejor un poquito más arriba. Le pondré la compra. ¿Vale? 0.42. No pasa nada. Compraré a mitad de camino. En 0.38 y medio. ¿Vale? ¿Por qué? Por estas. ¿Veis? Estas todas aquí de máximo. A 0.39 y tal. 0.38 y medio. Y. Probablemente. En la zona baja. No tengo muy claro. Si voy a comprar aquí. O un poquito. No sé. Ya veré. Depende de cómo se comporte. Quiero ver el comportamiento. Entonces. Cuatro horas todavía nos queda un poquito de margen. Y en diario. Claro. Todavía nos queda un montón de margen. Entonces no sabemos si desde aquí va a rebotar. Pero sobre todo la compra más importante que busco. La tenemos aquí. ¿Vale? 0.42. A partir de ahí. En función de cómo se comporte. 0.38 y medio. Y. Ya veremos después más abajo. Si. En. En. En 0.35. Si nos tenemos que ir a 0.30. No lo sé. No tengo ni idea. Y. Pero sobre todo. En función de lo que vaya viendo. Lo lógico es que. Entre las dos líneas. Tenga una zona de soporte. Puede bajar un poquito más. Un poquito menos. Por eso. Ya veremos a ver cómo. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Que le da por caer bastante más. Pues ya le acumularé más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? El por qué de esta compra. Pues muy sencillo. Si yo ahora compro aquí. 100. 100 dólares. Venga. 100 no. 10 dólares. Y. Me voy a máximos históricos. Que creo que. Creo que lo hará. Bueno. Pues 10 dólares. ¿En cuánto se convierte? Multiplicar. Por 27. 2.700. 10 dólares. En 270. ¿Vale la pena? Posiblemente. No lo sé. Mil dólares. Ahora. Si resulta. Que llega. A la primera zona de resistencia. Importante que tiene. Que no es la que ha tocado. Esa es muy normalita. Y hace solamente. Nada más. Un 200%. Pues. 10 dólares. Se convertirán en 20. 100 dólares. En 200. Si seguiremos jugando a la petanca. Pero tampoco es malo. Por eso. Creo que. Bueno. Pues puede ser algo interesante. Evidentemente. Si me pongo aquí. Pues tampoco está mal. En fin. Es por eso. Nada más. ¿Vale? Si son suficientes. Justificaciones. Para esa inversión. Para ti. Pues. Tú mismo. Y. NJ. Melos. Melos está cayendo. Muy muy bien. Ya teníamos. Compra 1 hecha. Compra 2 hecha. Estamos en la zona de compra 2. Vamos a ver si conseguimos la 3. Esa es la que buscamos. Esa es la importante. Porque es. 100. 200. 300. 10. 20. 30. ¿Vale? Hago una compra. Aquí la duplico. Con lo cual. Mi posición no está a mitad de camino. Está. Aquí. Un poquito más abajo. Ahora. La compra que ya está aquí. En la zona más o menos de 25. 6. Pues si yo compro aquí el doble. Pues ya si baja la mitad de camino. ¿Vale? Entonces. Es una. Pues yo es lo que lo hago. Yo así lo hago. Yo os lo enseño. Os lo digo. Y cada uno que haga lo que le dé la gana. Por supuesto. Inyected. Inyected. Estoy aquí haciendo mis calculillos. Ya lo veré. Para hacer comprita. Exactamente igual. Que en Solana. ¿Vale? Hay que estar ahí. Entonces. De momento. ¿Dónde está su máximo histórico? ¿Dónde tengo esta línea de puntos? ¿Qué es esa línea de puntos? Una alerta. Una alerta. Para que si la toca o la pasa. Me diga 3DView. ¡Ey! ¿Qué no, tío? Aquí tienes algo. Bueno. Me dice Crypto News TV. El antiguo. Pero bueno. Ya se lo cambiaré. Pero es que me gusta. Hay que también mantener las cosas anteriores. Bueno. Fijaos cómo hizo. Qué bien. Buena entrada. Consolidación. Pim, pam, pim. A lo mejor hace aquí consolidación. Pero yo creo que ya le toca una caída. Le toca a todo el mercado en general. Y bueno. Pues a Inyected en particular. Hay bastante fomo sobre muchas cosas que se generan sobre su red. Y bueno. Creo que está muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y eso. Espero ahí meterle otra chicha buena. Ya la tenemos en cartera. Con lo cual tampoco es que me preocupe demasiado. Pero sí. Esas pequeñas altcoins que vamos comentando el porqué. ¿No? El porqué de cada compra. Río y Cae. Después de haber subido ayer. Bien. Los Titan Arena. También hay por aquí. Juegos. ¿Veis? Juegos. Estamos viendo. Render. 7,55 a la baja. Pero es que, claro. Ha hecho todo este caminito de rosas. Va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Un 7,5. No es nada. Absolutamente nada para él. Stork. Tres cuartas de lo mismo. RMR. RCTK STX 6,97. Después de tocar la zona de resistencia. Bueno, pues lo normal es que haga un retroceso. Es muy, muy lógico. Los Axis también andan por aquí cambeteando. Un 7%. Tocaron la resistencia. Y, bueno, pues está en zona de soporte ahora mismo. Vamos a ver si la aguanta. O se tiene que ir un poquito más abajo a recoger dinerito. Depende del resto del mercado. Gala Games. Hacía tiempo que no había Gala Games. Sigue con su trabajo de hormiguita. Zona de resistencia importante. Cuando llegue a ella, bueno, pues habrá cumplido un objetivo muy importante. Y a partir de ahí, pues será interesante. Vale, esas rimas que estamos haciendo. Y todavía sigue 7%, 6%. Se equi bastante. RPP, Kucoin Shares, Matrix, SEC, Firofet. O sea, están todas sangrándose un poquitito. AVAX también, la que la tenemos en cartera. Sangrando un 580. La Solana. La Solana, señoras y señores. En el culo tengo flores. Bueno, pues que era importante para mí comprar en esa zona. La siguiente zona, ya dije que creo que hay tres zonas importantes en Solana. Una era esa. Otra es la de 90 y la otra en la zona de 80. Creo que son zonas muy buenas para comprar. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú haces una compra media, después de 100, 90, 80, pues más o menos, aunque hagas 100, 100 y 100 y tu media sean 90, pues solamente la vuelta al máximo que acaba de hacer es un 37%. Es un trade de la leche, de la leche y que podrá ser seguramente en muy poquito tiempo. ¿Que llega a la zona de 80? Pues evidentemente no voy a dejar lo que está. Voy a meterle más chicha y más limonada. Que luego resulta que cae más porque el mercado se va a la mierda. No pasa nada. Es una cuestión de tiempo. El rebote. Solamente. Tiempo. Y ahora que estamos de vacaciones, pues tenemos tiempo. Yo sé que hay muchos que me están diciendo, es muy bueno, me encanta que mis alumnos hagan esto. Ahora que tengo más tiempo, estoy sacando, exprimiendo el mercado y esto mola. Pues claro que mola, porque es divertido. Sobre todo el mercado barcista, el mercado barcista, si no sabes lo que haces, no es tan divertido. Es un poco una putadilla, ¿no? Pero, bueno, al final, bien, bien. Y hace nada, cuando yo decía, quiero comprar Solana por aquí, me decía. Pues sí, pues sí, se llega. Claro que se llega. Y más abajo. Y todo lo que baja, baja más. Cuando veáis ese número de mis titulares, mirad el vídeo. Wang, como mi primo Wang, también anda por ahí. Harmony, Solana contra el euro, Luna, NKN, Zilika y Flux. Bueno, ya nos quedamos por aquí. Estamos casi en el 5, prácticamente, 4 vídeos. Es que hay muchas en ese rango. Es tremendo. ¿Y en la parte positiva, qué nos queda? ¿Nos ha quedado algo? Pues claro que sí, porque estamos en el mercado alcista. Entonces, aunque algunas bajen, otras suben. Y es lo bueno que tiene. VR, 35%. Ya está subiendo unos 80, prácticamente. Noya, TRB, 15,95. Esto está que se sale. O sea, esto es la locura de los que han roto los máximos histéricos y siguen para arriba. Naka, Nakamoto Games. La tenemos en cartera, 13% arriba. ¿Vale? Equilibrando nuestra cartera. Que eso es lo que buscamos. Un equilibrio de cartera. Una cartera que vaya subiendo con cierta soledad. Mientras unas bajan, otras suben. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Cartera, equilibrio. Seguimos en beneficios. Seguimos en beneficios. A pesar de que hay muchas que están cayendo mogollón. Velas, Teler, Uniswap está reclamando su lugar en el mercado. Ya lo llevo diciendo bastante tiempo a lo largo del mercado bajista. ¿Qué ha pasado? Que la zona de mínimos ya la rompió. La zona de acumulación intermedia la está rompiendo y está llegando a esos máximos. Objetivo siguiente. Lo tenemos. Tenemos claro el punto pivote, 9.75. Y después ya a ir a la zona de 12.5 para arriba. Para reclamar su lugar. El que le corresponde. El suyo. El que le han destronado. ICP también. Internet Computing. Ha pasado. ¿Veis? La primera zona baja. Segunda zona de acumulación intermedia. Plag. Rompiendo ahí. Ahora, todo este canal paralelo que hizo de caída, vamos a empezar a recuperarlo. Poco a poco, paso a paso, a pesar de estar en la lista de la SEC. Fijaros, ahí siguen, ¿vale? Que hay que tener un poquito más de cuidado con ella, pero es bueno. Todo lo que ganen, si luego tienen que pagar una multa, por lo menos lo tienen. Eso es importante. Así que, para adelante, para arriba. Trias, 9%. Muy bien. Muy bien. Llegando a la zona objetivo, que está en 11, pues le queda muy, muy poquito. Un pocóncito más y ya está. Root, una de mis favoritas, ya lo sabéis. Que, bueno, pues es uno de los proyectos que me gustan. Me gustan muy mucho para este ciclo. Para tradearlo, no para acumularlo. Pero seguramente me equivoque acumulándolo. Se saca un montón de dinero. Pero yo lo estoy tradeando. Me gusta. Y lo está haciendo muy, muy, muy bien. Alpaca aquí. También anda por aquí. Cake. Con esa noticia. Fijaros. ¿Vale? Todavía queda tiempo para cosas que tienen que hacer. Las votaciones. El viernes creo que terminaban las votaciones, si no me equivoco. Entonces, oye. Creo que es algo que va a impulsar mucho a Cake. Y fijaros. Desde el punto donde estamos ahora mismo. ¿Vale? Hasta su máximo histórico. Cake. Cake es un 1000%. Es hacer un por 10. Es hacer un por 10. ¿Va a llegar al máximo histórico? No tengo ni idea. Con el impulso que le puedan meter haciendo una reducción del 40% quemando esos tokens. ¿Puede llegar al máximo histórico? Creo que sí. Aún así. Si nos vamos a la zona. De resistencia importante. Que es toda esta zona verde que tenemos aquí. ¿Vale? Lo veis. Toque, 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 toque. Estamos hablando, igual, de un 200%. Igual que hemos dicho en el caso anterior. De polis. Bueno. Quién sabe dónde, ¿no? En fin. Luego ya cada uno. Yo lo suelto. Luego ya. La responsabilidad de tu departamento económico. Tenemos a Aave en un 5%. Bien que las Defi empiecen a salir adelante. La Shushi, también un 4%. Muy bien por Shushi. Yo la tengo en naranja porque es otra que me gusta. Que según vaya rompiendo cosas, pues la entraré. Y bueno. Debeis la zona de acumulación que ha tenido aquí. Pérdida. Zona de mínimos que ya rompió. Está rompiendo para ir a intentar romper. Ya toca una vez. A ver si la termina de romper. Tita que la tenemos en cartera. Subiendo un 3.85. Pues igual. Después de haber roto esa primera zona. Se apoyó en ella. Y vuelve a la carga. Al alza. Despacito. Los Peer Search. El dinero gratis. En 4 centavos de dólar. Muy bien. Filecoin. Filecoin que nos dará de lo suyo. En el momento que empiece a romper esa línea verde que yo le tengo marcada ahí. Para mí es la zona importante. Hacer cositas. Y sobre todo contra Bitcoin también. SIS también contra Bitcoin. BNB. BNB. Que ha estado la chita cayendo. Fijaros. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Binance está muerto. Binance va muy mal. Binance ahora la India lo banea. Pues mira. Vale. KLV Maker Algorand. También anda por aquí. Cosa buena. Ya pasando zonas de pivot importantes. Así que sigue su caminito. Lo que suele hacer. Luego tendrá un pequeño retroceso. Un pequeño o más grande. Depende. Porque bueno. Desde donde estamos ahora mismo. Si se viene al soporte anterior. Es un 20 o 30%. Lo que sería una corrección normal. Dentro de lo que es el mercado cripto. DAG Hero CSPR ZRX. Que ayer precisamente hablábamos de ella. Ella ha intentado. Y tira por encima de la línea que tenía. Pero no ha podido. Y sigue un poquito renqueante. Paso a paso. Bonk. Hombre. Bonk. Está ganando un 1,97. Después de los tíos que se ha metido. ¿Cuánto ha hecho al mínimo? Más o menos. Un 65%. Ya. Haberte metido aquí en este vena general. Joder lo que sube. Y dices. Ostras. ¿Cómo es posible que este trozo tan pequeñito. Sea un 65%. Entonces todo esto es un 35%. Sí claro. Porque es que lo estamos viendo. Jaja. En logarítmico. Si queréis ver realmente. Cómo es el movimiento. Ponernos normal la gráfica. Y veréis que. Ostras. Pues sí claro. Claro que corresponde desde aquí arriba. Hasta aquí al 65%. Y esto otro. Pues es el 35%. Porque es un Naita. ¿Vale? Es la forma de ver las gráficas. La que muchas veces nos engaña. Y os invito. Y de verdad. Que lo que tenéis que hacer de vez en cuando. Es ponerla en normal. Para ver la realidad del valor. Porque no nos damos cuenta. De lo que está pasando. Hasta que hacemos algo así. Litecoin. Que parece igual. Que parece que quiere despertar. Ya ha hecho. Hizo un mínimo. Máximo. Un mínimo ascendente. Otro máximo ascendente. Otro mínimo ascendente. Debería ir a buscar otro máximo. Un poco encima de la anterior. Generando ese canal. Aunque sea lento. Va rascando. 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 Bien. Los Ordi. También andan por aquí. Orn. Arbitrum. Que también está en cartera. Igual que Litecoin. Pues ahí. Ya toca la parte superior del canal. Vamos a ver qué quiere hacer ahora. Y bueno. Poca cosa más. Los moneros. Los moneros me gustan más. Contra. Contra Bitcoin. Ya lo sabéis. Además. Nos sirve como. De lo que nos sirve. Fijaros. Que esa zona. En la que ha sido una resistencia. Bueno. Pues ahí está intentando atacarlo otra vez. Desde un prisma. Más. Más tranquilo. Es decir. Ha ido más poco a poco. Haciendo ese caminito. Aquí intento subir muy rápido. Se pega hostión. Intento subir muy rápido. Se pega hostión. Va más despacito. Y lo consigue. ¿Vale? Poquito a poquito. Vamos haciendo bien. Bitcoin Cash. Un 1% que también está en cartera. Bueno. Pues hacéis lo que hay que hacer. Romper esa zona de resistencia. Para intentar acumular por encima. Es un poquito el objetivo que hay ahora mismo. Para intentar mantener una zona. Que luego pueden meter un pepinazo a 3.75. Sí. Pero yo creo que todavía de momento. No es el momento. Quizás. Sea el objetivo. 3.75. En el caso de aprobación de los ETF. Cuando el mercado va. ¡Bum! De repente. ¿Vale? Pues si te quieres subir algún caballito. Pues a lo mejor Bitcoin Cash. No es mal caballito para subirse. Hacer ese trade. Cerrarlo. Y luego esperar a ver qué pasa. ¿Vale? Nada más. Así que bueno. No me enrollo más. Vamos a cerrar con Bitcoin. Como siempre. Bitcoin en una hora. ¿Qué tiene? Pues bueno. Una hora que intenta recuperar las anteriores. Es abrazarlas para la parte superior de STP2 que en ocasiones nos ha servido de apoyo, resistencia. Bueno. Si la rompe. Bien. Si no la rompe. Vamos a ver si conseguimos ir abajo. O si se cumple la teoría que dice un pequeño viejo lobo de mar de que esto es un hombro, esto es una cabeza, esto es otro hombro. Y a partir de aquí hará una subida con un pullback y nos iremos a la zona de aproximadamente 45.400. Si os gusta, me lo comentáis. Y si no os gusta, también copón. Venga. Chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cohetela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao.